Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y sufreno, soy Ralasa y vamos a continuar en lo que lo dejamos en el capitulo anterior de esta fantástica serie de este fantástico titulo es Zelda Minish Cabo, un juego que nunca había jugado y bueno ya estamos en el segundo capitulo me tarde mucho entre el primero y el segundo pero bueno vamos a continuar y nos tenemos que dirigir directamente a lo que vendrá siendo al bosque de los Minish y vamos a ir directamente hacia allá a ver que nos espera a ver que tal, como continua la historia, a ver que sucede con nuestro pequeño héroe y bueno vamos a continuar, vamos a darle ok, aceptar y vamos directamente hacia allá ya tenemos nuestra espada, ya tenemos nuestro escudo, tenemos todo y nos dirigimos directamente sea, creo que tenemos que ir por aquí, no podemos entrar por aquí verdad, no, no podemos entrar por ahí pero vamos a dirigirnos directamente hacia allá y tenemos que dirigirnos directamente a donde está nuestra casa, directamente al sur y ahí, de ahí creo que vamos a tener que irnos hacia hacia la derecha, que es hacia abajo a la derecha y bueno vamos a dirigirnos a ver que tal nos va, pero bueno, esperemos que bien, un juego bastante, bastante bueno mira ya empiezan con los malos, ya empiezan con los, si consigues una rupia estarás contento, si vale, ya empiezan los monstruos, ya empiezan todos ¿qué pasó? ¿cuánto trabajo tengo? dice, cuando termine esto tengo que ir a arreglar las escaleras ¿qué pasa? el rey nos ha encargado unas obras en Hyrule, soy mutuo maestro carpintero el terremoto de antes ha destrozado esta zona, hasta no la arreglemos, no se podrá pasar no te acerques, que es peligroso vamos a tener que irnos por otro lado nos hemos ocupado de los animos que habían en esta zona, pero seguro que en el bosque Minish aún quedan muchos más, ten mucho cuidado, vamos por acá, por este lado vamos a tener que irnos por otro lado, por ahí abajo no podemos ir, así que vamos a tener que rodear al parecer y bueno, vamos a ver si encontramos algo por aquí acá no me acostumbro bien a los controles, tengo que admitir y aquí algo, están cayendo cositas, no sé por qué una rupia, llevo dos rupias, genial, mira, se llegan cositas que, ah, pero son esto los que lo avientan ah, vale, 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 perdón a veces se me, se me va un poco bien, vamos por aquí granja lón lón no puedo irme por allá no puedo irme por aquí no puedo irme por allá bueno, vamos a dirigirnos directamente hacia el sur uh, necesito, voy a necesitar corazón, pero a ver si por aquí que me van a matar casi, casi lo estoy viendo hola herrala diriges al bosque minis, ¿no? no te preocupes, que nosotros nos ocuparemos de los enemigos que Batty ha liberado tú vete a buscar a los minis vale y nos dirigimos directamente hacia el sur y nos estamos en la colina esta, ahora tenemos que dirigirnos directamente hacia la derecha a ver si que me voy haciendo hacia acá y bueno, tal vez no me acostumbro bien, les digo a los controles que botana se puede ocultar en el en el agujerito lo que quiero es un medio corazón un corazón, lo que sea para que bueno, vamos a dirigirnos ya estoy en el bosque minis vamos a ver que tal nos va como le digo, como que el mapa se me hace muy chiquito pero creo que se arregla más adelante porque creo que nos hacemos he visto como digo algunos como jugaba una amiga y está bastante bastante bien creo que es chiquito o algo por el estilo necesito les digo que corazón vamos por aquí vale, se empieza a hacer empiezo a hacer nubloso por aquí empiezo a hacer nubloso por aquí empiezo a hacer nubloso por aquí aquí es creo que aquí es o aquí arriba no tengo idea de exactamente dónde tengo que ir van a andar matando antes de cualquier cosa socorro ¿qué? ay, ay, déjame en paz ay, ay, ay por favor que alguien me ayude ¿dónde está? ¿dónde está el tipo de son? ¿dónde anda? no pongo por ahí ahí está oye chico tú joven ay, ay deja de mirarme así ya salgo para ayudarme qué daño no dejes que me traten así ayúdame por favor bien uf menos mal que ya ya ha pasado todo aunque seguro que yo perdón, que yo solo podría haberme librado de ellos también uy, sí pues estás pidiendo ayuda, ¿no? ¿qué hace un niño como tú solo en este bosque? mmm, ya veo minish ¿un maleficio de la espada sagrada? vaya, entiendo perfectamente la situación en realidad yo también me he embarcado en esta aventura para deshacer un maleficio si conseguimos completar el ritual de la espada sagrada quizás consiga mi objetivo también perdón que no sé hablar creo que te acompañaré en tu aventura me llamo Ecero Ecero encantado Ecero bueno o sea ¿qué quieres ahora? ¿tengo monos en la cara? espera, espera caminas demasiado deprisa ya ven más despacio qué barbaridad pero no te das cuenta que no puedo caminar tan rápido como tú va es como hablar con una pared ahí está, mucho mejor muy bien así no me separaré de ti tengo una vista estupenda desde aquí arriba además si no me si no me canso así no me canso ¿eh? ¿qué haces? vamos, camina, venga ¿cómo eres realmente joven? habrá muchas cosas que no entiendas cuando esto ocurra pulsas el LED no sé cuál es el LED y te ayudaré en lo que pueda creo que me vas a dar mucho la lata vale a ver, se LED rápido no perdamos tiempo el sepulcro que busca está en lo más profundo de este bosque me lo indica mi intuición venga, acelera vale ok vamos directamente hacia allá te contaré un secreto el mundo de los Minish es diminuto eso ya lo sabía con ese tamaño no puedas conocerlos nunca pero yo sé que hay que hacer observa con atención ¿ves ese tocón? tocón en realidad es una puerta secreta al mundo de los Minish que crearon los hombres hace muchos años si me llevas puesto y subes al tocón menguarás hasta aparecer un Minish colócate frente al tocón me imagino que al tronco ese y pulsa R para menguar cuando quieras recuperar tu tamaño colócate junto al tocón y pulsa el R inténtalo vale R vale y nos hacemos chiquitos vale chiquitos chiquitos y más chiquitos todavía Dios santo somos miniminutos este es el diminuto mundo de los Minish seguro que ahora te alegras te alegras que me ahogo ay ay Dios santo fíjate bien porque hay muchas entradas al mundo de los Minish y todas no son tocones cuando quieres recuperar tu tamaño no tienes más que colocarte junto a una entrada y pulsar el botón R eso sí no olvides que cuando mengues tendrás que hacer frente a más peligros de lo normal para un ser diminuto como los Minish una gota de agua puede ser un problema enorme claro que yo estaré bien atento atento también para la cuenta de que me traen me trae hay una manera de verme más vale vamos por aquí vamos a ver que tal vamos por arriba por donde andábamos ahorita hace un momento que se mueve bien botana ay se ahoga Dios santo que botana no puedo pasar por ahí tengo que pasar por aquí al parecer Dios santo tengo que esperar esas hojas ¿verdad? joder Dios santo mira que hermosa se ve mi botana una bellota una hoja o sea Dios santo vale comunidad Minish del bosque ok parece que hemos llegado a la comunidad del bosque Minish uh estos son los Minish vaya Danganin Danganin vale Danganin son Remotolan Danganin what están diciendo que hacía mucho que no veían un hombre por aquí ¿verdad? vaya creo que no no has entendido nada de lo que han dicho hablando la lengua de los Minish es muy complicada incluso para mi no importa aseguro que haya al menos un Minish que entiende la lengua de los hombres vamos a buscar vale Danganin no no vale a lo menos entiendo el no no me van a dejar pasar por ahí vale Danganin no no Danganin no no vale Dios santo eso está muy 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 hermoso vale uy corazón y me ha dado un corazón que ya lo tenía lleno pero bueno Danganin no no por aquí Danganin no no Danganin no no vale dirigimos por aquí vamos a ver a ver imagino que es por aquí bien entonces vamos a ver con este ay wey le doy un espadazo eres muy raro eres un hombre ya mucho sin ver a uno por aquí entiendo algo tu lengua soy festa el sacerdote de esta comunidad estoy a cargo del pequeño sepulcro del fondo por cierto si no entiendes la lengua minish tendrás problemas al sur hay una casa en forma de barril en la que encontrarás un fruto muy especial el frutabel si lo comes te enterarás con te entenderás con los minish de nuestra comunidad vale tenemos que dirigirnos directamente al sur ok al sur en forma de barril dice al sur me voy a dirigir lo más al sur que pueda este es forma de zapato vale al sur al sur al sur este no tiene vale en 11 un i un s no no vale donde está el barril que dice dice al sur vale aquí está el barril aquí está el barril aquí está el barril donde estará la fruta imagino que es esta la regué ¿verdad? si la regaste vamos a salir la regué esta me imagino que es la fruta oye rala creo que este es el fruto del que hablaba festa el frutabel fruta betabel me imagino pruébalo has conseguido un frutabel ahora podrás entender la lengua de los de los minis bien vamos a ver si es cierto menganín no no danganín has comido frutabel no ahora nos entenderás el sabio del bosque dice que los hombres de hoy no tienen el corazón puro y ya casi nadie nos ve es increíble que tú si puedas básicamente es porque es un niño los niños normalmente tienen el corazón puro eso dice no conozco uno que otro que notan no has oído nunca historias de gente a las que cambia la suerte tras recoger una piedra en el camino eso es porque era una piedra de la suerte que habíamos creado los minis al regalar buena suerte nos sentimos mucho mejor también vale vamos a dirigirnos directamente hacia el bosquecito hacia aquí vamos a ver qué nos dicen puede camino a visitar a un amigo que vive que vive en la ciudadela dice en realidad hay muchos minis viviendo en la ciudadela de gil vale los minis vivimos en varios sitios no solo en la comunidad del bosque ok vamos a dirigirnos hacia aquí camina muy lento sinceramente veo que has comido un frutabel yo no sé nada de espadas será mejor que vayas a hablar con el sabio anciano y dónde está el sabio anciano veo que has comido un frutabel yo no bla bla ya sé quién va a ser el sabio anciano parece que tendrás que ver con el sabio anciano ya sé cuál es el sabio anciano el que se encuentra aquí a la izquierda si mal no recuerdan ahorita me metí a un lugar que vendría siendo aquí imagino que este es el sabio anciano supongo porque es anciano qué sorpresa hablas hablas nuestra lengua espero que disfrutéis de la estancia en nuestra pequeña comunidad no sé por qué lo corto no no gracias por la invitación pero no tenemos tiempo que hacer turismo tiempo de hacer turismo me llamo Ecero y este joven es Errala hemos hemos venido para reforzar la espada minis y deshacer el maleficio que un viñano ha lanzado sobre la joven princesa de Hyrule ya veo así que habéis venido para reforjar la espada minis pues reforjarla no bastará para recuperar la espada sagrada deberéis llevar a cabo el ritual de los cuatro elementos atribuiréis los poderes de los cuatro elementos a la espada para recuperar la espada sagrada ahora os diré cómo empezar a buscar los elementos vale un elemento se encuentra ahí mismo en el bosque no está mal y los demás se encuentran arreglados a través del pequeño gran mapa es una manera de decirlo y bueno el primer elemento que debéis conseguir es el elemento de tierra lo hallaréis en el sepulcro que se encuentra al norte de la casa del sacerdote de nuestra comunidad festo os indicará cómo llegar hasta ahí las nieblas se han apoderado de ese lugar así que tened mucho cuidado buscad el elemento de tierra y volved aquí vale volved y bueno vamos a dejarlo hasta aquí aquí con este pequeño gran anciano y nos hicimos ya por fin chiquitos y bastante bastante interesante siento que avanzamos relativamente mucho y bueno espero que les haya gustado si les gustó me gustaría que me regalan un buen like se suscribieran lo compartieran y pueden si quieren seguirme mis redes sociales que es tanto twitter como instagram me pueden encontrar como erralaza y bueno como ya les dije pues creo que esto sería todo voy a estar subiendo más seguido lo que vendrá siendo los videos y bueno como ya les dije esto sería todo de mi parte y nos vemos hasta el próximo capítulo adiós y ¡Gracias!